Los que giran a su juego, se ponen de cabeza, estos son los 5 fuegos más populares. Número 1, los caballitos. Giran a su juego. Número 3, el remolino. Número 3, el remolino. Número 3, el remolino. El Twister es el número 3. Y por último, el juego más peligroso del mundo que es, es la Oroquita. ¡Gracias! 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 Espero que le vayas a ver. ¡Chao! ¡Que le den rey que se titula en el canal! ¡Adiós!